Bueno, Vale, se viene todo lo que es la temporada más fuerte también para ustedes con la fiesta de egresados, se vienen los casamientos, fiestas de fin de año y seguramente están teniendo mucha demanda, ¿no? Sí, nosotros ya publicamos promociones más o menos en junio, agosto, tenemos ya reservados, apuntamos a los colegios en puntual, tenemos una promo de si vienen con amigas del mismo colegio, yo le armo todo un té, cierro la pelo únicamente para ellas, bueno, porque se encreman, que se charlan, se ríen y bueno, pasan toda una tarde y después salen todas juntas cambiadas, ¿no? Obviamente. Y vale todo como una atención exclusiva, justamente para que se sientan cómodas también. Sí, sí, eso lo hice el año pasado y me funcionó muy bien, las chicas se sintieron cómodas, yo más o menos antes le pregunto si quieren té, si quieren, bueno, una me pidió ensalada de fruta y bueno, fue ensalada de fruta, otra me pidió, qué sé yo, bueno, el té fue, pasta frola, qué sé yo, chocolatada, porque son niñas, son grandes, pero son niñas. Imagino que vienen también acompañadas de sus madres, que le dan algunos consejos, cuáles son las tendencias y demás, ¿no? No, en realidad para los egresos vienen las chicas solas, sí, no, madres no tenemos. Específicamente apuntamos a las chicas, no, por lo menos apuntamos a ellas. Bueno, este año, no sé, está difícil, así que bueno, hicimos muy buenas promociones, eso sí, para, bueno, para poner a la altura de las circunstancias y bueno, y para obviamente atraer más gente. Bien, bueno, Guadalupe, una de las principales estilistas aquí de Locas Lindas también, ¿cuáles son las tendencias hoy, teniendo en cuenta que arrancó la primavera? ¿Cuáles son las demandas que están teniendo? Bueno, los colores fantasía son los que más están usando, el pelo corto muchísimo, el alisado ya casi nadie lo pide, se usan muchísimo ondas, rulos, cortes locos, el bob es lo que... ¿Qué es el bob? Mafaldita, digamos, así. ¿El estilo lo que vos tenés sería? Claro, algo así, sí, sería el mismo estilo. El pelo corto la verdad que se está usando muchísimo. Bueno, como todo, vuelve, la moda vuelve, al igual que hace un par de años atrás, eso era furor, ahora las chicas antes querían tener el pelo súper largo, ahora vienen y las mamás dicen, pero tan cortito te lo vas a cortar y te dicen, sí, acá los hombros cuando tienen un pelo re largo. Vale, cuando hablamos de colores de fantasía que hacía referencia a Wadi, Wadi, ¿cuáles son los colores más fuertes, los que más piden las chicas? Bueno, si me preguntás particularmente, a mí me gusta el lila y el rosa. Bueno, pero el verde, va, el verde, el azul, el azul es fanática de una clientita que tiene 10 años, así que, bueno, varía. Si vos ves en la calle, hay mucho ya, antes como que yo salía a la calle y decía, oh, pero bueno. Antes era raro ver eso, hoy es más normal. Natural, ahora, viste que ahora es tanto natural la palabra. Y cuando decís de fantasía, ¿qué tiempo de duración tiene, digamos? ¿Cómo es el mantenimiento? En realidad, mirá, es distinto, depende del cabello. Por ejemplo, yo puedo opinar por mí, a mí me dura muchísimo, ¿sí? Pero, bueno, algunos colores, bueno, el gris, por ejemplo, se lava. Entonces, como más o menos 15 días se retoca. Bien, lo que respecta a maquillaje, también seguramente tienen tendencias, vos sobre todo, que estás en eso, ¿no? Sí, mira, los labios. O sea, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Rojo, coral, bueno, ahora viene el nude. El nude es un color claro, pero bueno, está de moda. Bueno, todos los colores fuertes, el vino, el bordeo se usó todo este invierno. Ahora, bueno, como el coral, coral rojo, coral naranja. Y más loco viene un coral con un difuminado en negro. Eso, no sé, depende, si se animan. Imagino que también va acompañado esto del tema de las uñas, ¿no? Sí, nosotros acá tenemos el servicio de uñas esculpidas en gel y en acrílico. Y tenemos el esmaltado semi, que se usa más el esmaltado semi. La mujer es como que es más natural, ¿sí? La uña esculpida, bueno, les da el largo. El esmaltado semi es lo que más sale, por lo menos en este apelo. Bien, finalmente, entonces, ofrecen promociones importantes para las egresadas, que vengan a averiguar, se hacen combos en grupos. Sí, sí, ya lo publicamos el mes pasado. Bueno, si nos vienen y nos señan, le mantenemos el precio, porque, bueno, viste, todos estos meses, bueno. Pero, bueno, todo depende si viene y si habla. O sea, más chicas, mejor precio, así que, bueno, las esperamos. ¿Locas lindas en dónde? Cárcano 339.